En el video de hoy me toca presentar posiblemente uno de los mejores animes de este año 2019 Os suelto una empresa llamada Studio Ghibli Pues dejadme decir que este anime tiene ese mismo estilo Y se llama Dororo Pero antes de empezar el video hoy me toca mandar saludos Hoy saludamos a Uchiha972 Así que normalmente os digo que encontrar el toque toquebes en pantalla Y ponerme minuto exacto Y ganáis un saludo en el próximo video Esta anime empieza cuando una mujer es a punto de dar a luz a su hijo Y es de forma de empezar ¿verdad? El poder de este niño tiene el propósito de convencerse en Buda Para ello entre una especie de sitio muy espiritual En él hay un abuelete que a pesar de intentar evitar que efectúa el ritual Este Búal es asesinado por este hombre Acto seguido en el ritual le pide al demonio que le convierta en Buda A cambio de cualquier cosa El demonio acepta y lo marca con una X en la frente Y nunca adivinerías que ha escogido el demonio Tu alma, la mitad de tu vida Que va a escoger a su hijo Que nada más nacerle que un rayo Y literalmente lo convierte en un fiambre Dibu, sí Pero tiene extremidades Y no ojos y nariz Ya está sin piel Luego ordena deshacerse de él Entre una risa macabra Y le dice que va a tener otro hijo Aparentemente obligando a su mujer Eso está muy feo Una de las ancianas que ha ayudado en el parto Pone al niño en una cesta para que se lo lleve el río Dejándolo a su suerte Para después ser dorado con un bicho maligno ¡Hala! ¡Hazame por culo! Un viejo defecto faberico No tarda ni medio minuto en matar a ese monstruo Que podría haberlo hecho 5 minutos antes, sí Y salvar a la anciana También Pero va a ser que no 16 años después El mundo está literalmente en la mierda Diciendo que una vida humana Vale lo mismo que una piedra Es cuando hace acto de presencia Un chico que se dirige al pueblo En ese mismo pueblo Un niño se dedica a vender cosas a la gente Cuando descubrimos que se llama Dororo Un tío musculoso que aparentemente lo conoces Te da cuenta de que están vendiendo su mercancía El chico es bastante gamberro Pero muy astuto Luego Dororo Encuentra un perrito Pero jugando con él Cae en manos del tío musculoso Amenazando a Dororo Y acepta el tibilo a París Cuando está a punto de ser ahogado Aparece el chico misterioso de antes Y creo que sé quién es Porque dice que lleva una máscara de muñeca Aparece este chico Pone ver criaturas malignas Que los mortales no pueden ver Es cuando un montón de basura A devorar a un tío musculoso El chico lucha contra él Usando las espadas ocultas que tenía De repente al chico se le cae la máscara Y aparece su rostro sin piel Ya nos queda claro que este chico Es el hijo de aquel samurái Y bueno chicos Espero que os haya gustado Soy un verdadero fan de las películas de Estudios Ghibli Esta película no es de Estudios Ghibli Ya aviso Pero el diseño o la animación Es muy parecido Y eso a mí me encanta Sinceramente Estuve entrando en abrir una sección En mi canal sobre las películas de Estudios Ghibli Recomendando las películas Porque de verdad que había unas Que son muy 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 buenas Pero bueno Espero que os haya gustado este vídeo Abajo en la descripción Tenéis mis redes sociales Compartéis en Twitter Y nos vemos En la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.